La casa de Juan Manuel en el barrio de Marina Alta, en Tazacorte, se encuentra a seis kilómetros y medio del lugar donde estalló la erupción en Cumbre Vieja hace 31 días. Son los mismos que él lleva sin dormir, temiendo justo lo que acaba de suceder. Él y su madre, de 92 años, han tenido que dejarlo todo atrás. No se puede dormir, ni se puede nada. Yo no dormí ningún día después que reventó ningún día. Poco después de las nueve horas de la noche de este miércoles, la dirección del Plan Especial de Protección Civil frente a Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, daba la orden. Los habitantes de 50 viviendas de los barrios de Las Martelas, Marina Alta, Marina Baja, La Condesa, Cuesta Zapata y San Borondón debían ser desalojados. En Las Martelas, las cinco familias a las que les afectaba esa situación ya se habían marchado previendo lo que iba a pasar. Pero más abajo, en la ladera, en los barrios populares de Tazacorte, seguían viviendo vecinos de toda la vida como modesto. Vi en la tele que estaban desalojando, Marina Alta, vine para abajo corriendo y me encontré con todo esto abajo en casa, en la entrada de casa. Algo, unas pocas denseres mías, pocas cosas. Se me quedaron arriba los animales, todo se me quedó, por la mañana los quitaremos. Cabras, burones, gallinas, perros, cacería. Begoña y su familia también se han visto afectadas por la erupción. Regresaron a su casa familiar en La Palma porque, tras el parón turístico en Lanzarote, debido a la pandemia, no encontraban trabajo. Ahora volvían a tener empleo. Mi hermano trabaja en una obra, mi hija estaba trabajando, pero cuando nos confinaron, no pudo yo un día trabajar y la pararon al día siguiente. Son nuevas vidas pausadas por el volcán que se suman a las de más de 7.000 personas que continúan evacuadas en La Palma.